¡Hola a todos! Bienvenidos, yo soy Elu y el día de hoy vamos a preparar unas galletas de chocolate y vainilla, facilísimas, económicas, ideales para remojar en la leche o en su bebida favorita. Y son unas galletas estilo a los biscottis, la verdad es que están deliciosas y son súper, súper simples. Comenzamos tamizando la harina y el polvo de hornear. Le agregamos el azúcar, mezclamos, Hacemos un hueco Agregamos los huevos, la esencia de vainilla y el aceite Y comenzamos a mezclar con el tenedor Hasta que veamos que está más incorporado y podemos agarrar con las manos Si les resulta más fácil pueden bajar la preparación a la mesa Nos va a quedar una masa así, bien unida, algo pegajosa La dividimos en dos A una parte le vamos a poner una cucharada de harina Y a la otra parte una cucharada de cacao amargo Y vamos a unirlas hasta que nos queden dos masas homogéneas Fíjense que ya no están pegajosas Vamos a formar dos cilindros, más o menos tienen unos 20 centímetros cada uno de largo Y vamos a unir estos dos cilindros Los vamos a colocar en una placa para horno Con papel para hornear o silicona por debajo Fíjense, tienen que quedar bien unidos Podemos pellizcar un poco con los dedos Y una vez estén bien unidos Los vamos a llevar al horno precalentados 180 grados centígrados por 30 minutos Sacamos del horno y cortamos en forma diagonal Formando así las galletas Salen más o menos unas 10 No lo hagan con un cuchillo serrucho Porque se les puede romper Sobre todo fíjense que la corteza es la que más puede llegar a romperse Sobre todo si lo hacen con un cuchillo serrucho Tiene que ser un cuchillo liso Volvemos a colocar estas galletas en la placa Y llevarlas nuevamente al horno Esta vez por 15 minutos Y listo Fáciles y deliciosas Realmente creo que es una rica merienda para todos Si te gustó déjame tu like y suscríbete para no perderte ninguna receta Y si haces esta o cualquier otra receta No te olvides de etiquetarme por Instagram Mandarme las fotitos Me encanta ver sus fotos Y bueno amigos Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima